En la despresurización, la máscara de oxígeno caerá de la unidad de servicio de unidad de asiento para utilizar las retires de la mascarilla si la está usando. Ale la máscara de oxígeno, coloque la sobre la pierna, nariz y boca, fácil elástico alrededor de su cabeza, ajuste la alanda de los extremos y respira normalmente, aunque la bolsa no implica por completo el oxígeno estará frellendo. Asegure su máscara de oxígeno primero y luego ayude a quien no existe su asistencia. Úsela hasta que la tripulación ayude. En caso de la superficie de oxígeno, la máscara de oxígeno va a dropar de servicio de unidad de asiento para usar el oxígeno y la máscara de oxígeno. En caso de una vacación en agua, el chaleco se lo haría debajo de su asiento para utilizar los retires de la bolsa. Páselo sobre su cabeza. Aroche la cinta alrededor de su cintura, ajústela y asegúrala al lado del extremo. Sustraer los chalecos del avión es un delito penalizado por las autoridades. En caso de adotar la tarjeta de oxígeno, la ue a la clara de oxígeno es un delito penalizado por la tirada de oxígeno. En caso de adotar la carta de oxígeno, se puede usar el colo. En caso de adotar la tirada de oxígeno, ponlo la tabla de oxígeno o ponlo en el poké de oxígeno. Aroche la ura y activa y baño en contacto con agua. Arribanzo el colo con los tiras de oxígeno. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Your device falls through the seat, contact us, remember immediately, you can also use your train device and then have her present. Thank you. 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 me voy a ir acá eso si se sentió rico hasta palomitas en el estomago sentir como cosquilla y eso que no nos hemos elevado mucho León los que nos informan y respira Chica-La-EL FUTEO Chica-La-EL FUTEO Chica-La-EL FUTEO Chica-La-EL FUTEO Chica-La-EL FUTEO Por favor Chica-La-EL FUTEO wow impresionante el mar estamos viendo el mar desde acá arriba wow ese color turquesa y azul que hermoso, de verdad que maravilloso vamos cruzando el mar maravilloso 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 rosa ja jaiyera ỉ ¿qué sentiste en el despegue? nada yo se sentí cofrea en el estómago ¿Cuándo hay aire? Porque voy en el bus. Qué suerte, qué suerte, qué fuerte soy yo. Cuando subí a la avioneta a 1500 pies. Ah, la avioneta. Así la hago y yo pongo así. Chiquito se miraba. 1500 pies subía. Tampoco te dio miedo en el helicóptero. No, como el helicóptero me dio miedo. Sí, ahí sí va. Porque no tiene puertas las ventanas. Se nos acabó la vida buena. Viva México y saludos. Sí, yo que le había tomado tanto cariño a las vacaciones. Les recomendamos mantener el cinturón abrochado. Con que la señal de cinturón haya sido apagada. Te recomiendo que mantengan los pasos fáciles, hasta que los desplazamientos se desplazamientos. Los baños están en el rato de la iglesia. Entonces, elahú. El de la iglesia. Elahú. Mejor ala. La iglesia deiko. Elahú. 歩いて el ayer y el oros departamento. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Algo están quemando ahí ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, ahorita! ¡T líos! ¡Suscríbete! de espera sentados con el cinturón de seguridad abrochado, no se apresumen a abrir los compartimentos hasta que el avión se haya detenido completamente, la señal de cinturón se haya apagado y la zona sea llamada para desembarcar, nuestro equipo en el aeropuerto les asistirá a todo lo que necesiten, antes de ir se reviste que lleven todos sus objetos personales, ya pueden utilizar su celular, ha sido un placer tenerlos a bordo, esperamos verlos muy pronto y recorrer el cielo de nuevo juntos, gracias por volar con Avianca, el cielo es de todos. Nos decimos hola a San Salvador, hemos llegado a San Oscar Núrfó Romero Gondámez Internacional Airport y a la vez, nos prometemos, por razones de seguridad, por favor, se apresenta con su celular, no te preocupes, no te preocupes en el barrio de la barrio de la barrio de la barrio hasta que el avión se ha terminado de un stop, el cielo se ha cambiado y el aire ha llamado para desembarcar, el sistema de aeropuerto es listo para ayudarte con lo que necesites, antes de que asegúren que no de tus propiedades de su lugar en el barrio, puedes apresar tu teléfono Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.